H- ¿Que dices? Per Por el que han perdido todo lo que he quedado... ...hay una inscripción chida en la cuchilla... ¿Qué pasó? Ayer la destruy gracias. Se muerto, Mack. ¿Qué necesitas de mí, hijo? Un sitio. Nuestro ruso dice que Makarov usó armas en un castillo viejo cerca de Praga. No tiene nada más sobre eso. ¿Puedes confiarlo? ¿Qué opciones tengo? No tiene razones para que Makarov esté muerto. ¿Pueda llamar alguna bellas? Sí. Hacemos drones sobre un castillo de suspeito en Zaki F.D. Nunca nos vamos a ir a visitar un drone para espiar a veces por allá. Aunque la información es muy confiable, pero es lo que tenemos. A pesar de que has aprendido a volar. El centro de comando está ahí, al norte. Y si está Makarov ahí, va a tener que estar en ese cuarto de control. Esa es una lista de lo que estuve viviendo. ¿Qué vas a hacer? Lo que me enseñaste a hacer, lo que me dijiste que hiciera. Matarlos a todos. A todos, vamos a matarlos. Stronghold. ¿Octubre 12? ¿De quién se va con el divano? Ah, qué caray. Qué chingones somos para planear en... En paracaídos. No hombre, somos una maravilla nosotros en lo que sea. En paracaídos. Ok, y acá tenemos lo mismo. Quitamos los gogles de visión nocturna. No, los prefiero tener puestos. No, los prefiero tener puestos. Mp5 con la supresión. Y el rayo de láser. De infrarrojo. Es que solo sirve con la visión nocturna. Ya, les puedo disparar. ¿Cómo se ve esa luz sin la visión nocturna? No, no, en realidad se ve mejor. Demasiada luz. De seguro alguno de los logros va a decir Ah, infiltrate en tal parte o hasta en el nivel sin que te mueras, o sin que te descubran. Ahí sí, yo me muevo cuando te mueves. Ah, sí, entendido, y hago lo que tú haces. Vámonos. Solo dispara lo que puedas matar. Ah, rayos. Pensé que habías dicho go al disparale. Joder. Tenemos que infiltrarnos. Vamos a llegar hasta cierto punto en la misión sin hacer nada más que estarnos infiltrando. Solo disparale a lo que puedas matar. Pues lo puedo matar, pero... El problema es que no veo acá y acá, ¿no? Lo mato y estos güeyes escuchan algo y ya... Ya valió. No, no. Sí, insisto, que poco no nos ven. No está tan oscuro. Ni andamos de negro. Todavía fuera un material oscuro que no reflejara para nada la luz. Vamos a plantar el C4 para nuestro escape. ¿Qué tal? Pues tiene lógica si destruimos los vehículos de transporte cuando nos cambiemos con qué nos van a perseguir. A ese güey sí lo va a matar. Lo va a matar con un cuchillo así. Muy bien que lo mate, pero sin... Sin hacer nada de flash. Que no se vea la luz, pues. Por eso el cuchillo es lo que le pidió hacer. Ahora sí. Espera por ahí. Corre, 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 corre. Estamos esquivando las luces del camino. Conforme van escaneando el... El terreno. ¿Yo uno y tu otro? Ah, no. Vete, güey. ¿Qué tan a menudo ustedes cuando están conversando con alguien miran el cielo o miran hacia abajo? Creo que no muy... A menudo, ¿verdad? Ok, vámonos. Ahora yo tengo que plantar un C4 aquí. Muy bien. Ya lo planto. No, exactamente donde me dijiste. Espero que no te vayas a enojar. Aquí me quedo, pues, easy. Este, mira, estaba en el Call of Duty Modern Warfare 1, ¿no? Ya lo extrañaba. Me gusta porque es amplia, sencilla. Para ver lo que es. Me muevo. Me muevo. Me muevo. Ahí está la Oficina de Seguridad. Ahí está la Oficina de Seguridad. Yo creo que si matamos a los que estén viendo los monitores y todo eso, nos vamos a poder infiltrar más fácil, ¿no? ¿Tú te lo encargas? Ah, qué caray. Y, pistola y cuchillito. No, van a abrir. Ah, ni siquiera se asomaron. Tómala, cabrón. Ahí, güey, si quieres bien cabrón. Cuchillas, piun piun piun. Estoy viendo las cámaras, sí. Bueno, solo tenemos que mirar la puerta. Como al rato se va a armar la balacera. Quieto. Sí, sí, sí. Ay, justo cuando le iba a quitar, que ponga la visión nocturna porque él se va a encargar de la luz. Ay, güey, ese está encarcelado. Pero tenemos que dar una pasada a esta área rápido. No mal que no pueden ver, si no. 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 No mal que no pueden ver, si no. Y le di en el cuello. P90 holográfica. Y, qué caray. O AK-74 holográfica. Acá, porque tiene más munición. Lo siento, P90, pero así tiene que ser. Lo siento, lo siento. Ese güey. Ok, ya llega la... Ay, qué cabrón. Esa es todo chistoso, ese pequeño detalle. Sumas muchos de esos y ya es un buen juego. O sea que los que tenemos láser somos nosotros, no ellos. ¿Venimos por estos? No, venimos hacia acá. Ay, le iba a disparar, estaba esperando que se detuviera. Vamos usando bengalas, vamos a hacerlo a la antigua, quítate la visión nocturna, fue lo que dijo el Capitán Price. El Almighty Pa... Ay, una Striker. No, pero, yo no lo encuentro, además prefiero no. Está bien angostito. Ah, míralo aquí está. Ahí es que nos pueden ver. Ahí está. Ahora que, falta uno. Hay que se agachara con esa soma apenas. ¡Ay, güey! Ok. Ya voy, estos soldados no son multitareas, no pueden quitarse la visión nocturna si... ... están cargando un arma. Unos a los Rambo. No, mierda, los Rambo no funcionó. ¡Quítate Price! Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Eleven! 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 No es preciso así guardar enemigos No dicen de que dirección vienen Usando las manecillas del reloj Bueno, como está la configuración de la hora Puedes ubicar enemigos más fácil ¡Eleven! 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 Uy, maté un pobre Encarcelado No 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 ¡Vamos! Cuanto que se sumo por donde se estaba sumando el otro. ¿Está muerto? ¡Vamos! 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 Estoy casi seguro que hay un logro que diga. ¡No mates a ningún inocente en la prisión! ¡Esto es cuando comienzas moviendo! ¡Esto es cuando comienzas moviendo! ¡Ahorita me muevo! ¡Pero necesito un arma mejor! ¡Oh! ¡No tiene mira! ¡Este 18! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Sí! ¡Funcionará! ¡Estás en punto! ¡Vamos! 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 ¿Qué dijiste? ¡No lo voy a matar! ¡Ya mate uno! ¡Que no mate más! ¡Bien, sin embargo! ¡Sol Al fin y al cabo, somos unos desarmados que no nos importa! Estas esmalaturas que se juntan de mil aonde de sus mis padres? ¡A establecerse! ヽ ノ ¡Suscríbete al precio! ¡Suscríbete al precio! Este es el único lado para poder darle la vuelta a la base. Hay que poner C4 en la columna. Yo soy el único que carga C4, cabrón. ¿Y luego por qué siempre le ponemos cinta adhesiva de dos caras? ¿No la podemos simplemente dejar ahí? Uy, esta cochinada está a punto de colapsarse. Voy a hacer la otra carga. Además con esa carga va a estar bueno, C4 se supone. Lo va a explotar muy fuerte. ¿Vamos a cortar la corriente? Cambio de planes. El centro de control está justo arriba de nosotros. Ah, vamos a abrir nuestro espacio. Y... explosivo de cuerda. Ok, van a escuchar el sonido si no nos tenemos de acuerdo. Con un trueno. No hay que hacerlo coincidir la explosión con un trueno si no nos van a escuchar. ¿Qué tal? Y como sabías que había un pasadizo por aquí. Justamente había este espacio entre estos dos buros. No me la creo. Sabían que en Estados Unidos las casas se tengan así, ¿no? Como que este espacio como de mantenimiento fue la manera en que las construyeron. Pero un castillo antiguo no estaba hecho así. Bueno, en fin. El presidente ruso. Y que caray. Y que caray. Montero mi mesa. Y que caray. El hombre fue muy caras de rojo de seguridad. Un cambio de trabajo. Deja a salir adelante. Y que te acercá en la construcción del ordenador. Sí, señor, los hombres están en el camino a Berlín. De momento creo que ya descubrieron los muertos en el cuarto de control. Va a llegar Lake en cuestión de horas. Manténganme actualizado tiempo para irnos. ¿Qué pasó? ¿Ya ves? Vivimos a ver, a vernos. Esto nos comparará algo de tiempo. Ahora, ahora. Aquí vemos el prado. Digamos haber escondido los cuerpos. Hay una cámara lenta. Quémate, cabrón. Quémate. ¿Se acuerdan del logro de matar a todos los monos? Habrá un logro de matar a todas las gallinas. Dependiendo si hay más de una, a lo mejor sí. Veo, vení. ¡Voy a seguir! ¡Voy a seguir! ¡Voy a seguir! Había usado esta columna para cubrirme de esa ventana. No me gusta la P5, da suficiente daño y una P90 con punto rojo, no, pues bien. Que Makarov se nos va a escapar y nos van a contactar y que no debemos dejar que eso pase y tenemos que proteger a la hija tal vez o algo así. Párate wey, me suena hacer lagartijas. A ver Flash, que bueno que avisas. Aunque la escuché más o menos cuando cayó. Checkpoint. Creo que esta P90 no fue un buen negocio, no me encontré con otra, se van a acabar las balas. Ahí debemos de dejar que nos ralentizan, tenemos que continuar con un buen ritmo. La escopeta es buena, pero no me gusta que dispara. Para eso me gusta más, la usas 12. No sé. Te veo a la ligera con punto rojo, no, pues bien. ¿Hay inteligencia aquí? No. Checkpoint. Te sigo, te sigo. Ahí fue y ya tronaron. ¿Ustedes son inmortales? Yo no, me tronaron esa cochinada en la cara. Bueno, por lo menos esto. Puedo matar a esos idiotas, uno no se puede flotar. Mata travieses, Price. Mata travieses. Mata travieses. ¿Dónde yo los vi? Bueno, vi de dónde vino pero no creo que los pueda dar, ni siquiera se ve. ¿Apoyar? ¿Por dónde te fuiste? ¿Apoyar? ¿Por dónde te fuiste? A mi hice bolas con todo el montón de armas y quería agarrar la G-18 pero no. Ah que desmadre, puedo buscar mi G-18. Pero es que explotó ahí, dicen que estos barrios no explotan, yo creo que explotó. Ah, mierda. Ah, que desmadre, pero es que quítate. A mi hice. No te travieses Price, no te travieses. No te travies, no te travies. No te travieses, no te travieses. 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 No te travieses.